Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Cukicukicu, apurete mi burrito que ya hemos a cambiar Cukicukicun, apurete mi burrito que ya hemos a cambiar Cukicukicu, apurete mi burrito que ya hemos a cambiar Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucero, el mar, el iluminado sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucero, el lucero, el buro, el conocido La geenmumbling al sonido El lucero, el upon el su, el boun哥 El lucero, el du tieto, eligu camino de Belén El lucero, elucido, elángeles ¡Sin abuelo! Llegué, llegué